Emely y Eduardo son estudiantes de la Facultad de Medicina del municipio 10 de Octubre, incorporados a la tarea para detectar personas con síntomas dentro de la comunidad, una práctica pre-profesional y evaluativa. Esto es un trabajo que entra dentro de su currículo de estudio, pero que cobra una gran importancia por los estar preparando para un futuro como médicos que van a laborar en determinadas y complejas situaciones que se puedan producir tanto en nuestro país como en el mundo. Son organizados atendiendo su lugar de residencia y comparten diariamente con los mismos vecinos. Varias decenas de ellos están vinculados al policlínico Luis Pasteurs. Nosotros tenemos en estos momentos incorporados aquí 67 estudiantes de ciencias médicas que pertenecen a la Facultad 10 de Octubre y tenemos también de la Facultad Fatesa, Miguel Enrique, Fajardo, Calixto, que están aquí por vivir cercanos a este policlínico. Los estudiantes realizan las encuestas, mientras que el personal del consultorio visita familias tomando signos vitales, todos volcados al barrio para acabar de controlar a la pandemia. Visitan casa a casa al personal vulnerable y al resto de la población para determinar aquellos posibles sintomáticos que existan y aplicar rápidamente el aislamiento oportuno y los protocolos establecidos para el control de la COVID-19. A casi un año del inicio de la lucha contra el SARS-CoV-2, los estudiantes de la salud han dado muestras de sensibilidad y solidaridad. Eduardo compuso una canción dedicada a sus colegas. Emily encontró un médico consultante a quien le agradece enseñanzas personales de la noble profesión. Ya los conocemos, ya hay muchos que hasta tenemos amistad con ellos, porque como todos los días nos ven, bueno, entonces podemos compartir con ellos y demás. ¿Con quién has creado más afinidad? En particular con un señor que es médico, y él, desde que comenzamos a pesquisar hicimos muy buena amistad con él, cada vez que él nos veía, él hasta se nos ponía a repasarnos medicina. La labor de nosotros es incansable. Los estudiantes de medicina, siempre acodiándose de los médicos del consultorio y de los mismos profesores, iremos siempre adelante. Muchos son los testimonios que este contingente de futuros galenos tienen para contar cuando la COVID-19 deje de ser el gran problema. Hoy inundan las calles de la ciudad enfrentando el reto de su razón de ser, salvar vidas. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.